Es polémico, sillón de dos plazas y usado, porque por 120 mil pesos, te compras uno nuevo y van a nadar. No, para mí todo es polémico, porque para mí los Playmobis ya 10 lucas, pero ni muera. Hay gente que los compra, Andino te lo compra por ejemplo, Andino que es coleccionista te lo compra. Hay que ver si es de colección y del tamaño. Andino va a comprar dos Playmobis usados. Andino te lo compra. Por ejemplo, los sillones están caritos chicos, los sillones 120 mil, te compras uno nuevo, el de dos cuerpos, 40 mil, dudoso. Y aparte mirá lo que, no sé, no me gusta ni tapizar. Es todo feíto. Aparte Iván Nadal, dice cinco plazas, ¿cómo es un sillón de cinco plazas? Es como, empieza acá. Tres y dos, claro, tres y dos. Avisarles que de plazas es la cama, los sillones son cuerpos, no plazas. El tema es que esto lo consiguió todo de canje. Acá dice tres cuerpos, dice. Tres cuerpos, mira, uno, dos, tres, ahí está. Esto de casi te lo vendo, 80 mil pesos, 40 mil de dos. A ver, combo mexicano, esto es como un combo de hamburguesa. Lorte mexicano. Ah, por favor, me encanta igual cómo va separando. Combo mexicano, 25 mil pesos calaveras mexicanas de los muertos. 25 mil pesos vas a chichén, ya te la tiran por la cabeza. Que sale en dos pesos. Todo esto termina el chequeo de la basura. Yo averigüé a Milo hoy, sale más o menos eso. Compráselo a Milo, no se lo compres Ivana. ¿Tal cual? Uno nuevo en vez de uno usado. Un elefante, 3 mil 500 pesos. El elefante baratito, ¿eh? Sí, el elefante. Igual eso no te combina con nada mil kilómetros. Lo compré en once. A ver, una tabla para cortar donde... Acá, acá la tabla. Acá la tabla. Acá la tabla, vende. ¿30 mil pesos? No, eso es una mesa, es como una mezcla. Pues la tabla, esta la tabla no. Acá está la tabla, Guido. Acá está la tabla. Ah, 5 mil pesos, carísima. No te vas a hacerlo a tu mamá, a nena, a tu prima, a tu cliente. Regalada, cosa que no se vende. Ni te vas a hacerlo a la chica o a mi vecino. ¿Quién la portó? Igual el combo cerveza es lo que es el colmo. El combo birra. El combo birra. Y van a dar 5 lucas. Todos. Lo peor de todo es que Iván te lo aclara, Flor. Todos de 500 mil litros. Perdón, 5 mil pesos son 25 dólares. ¿Para qué te sirven Estados Unidos 25 dólares? Iván, 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 a la celuca amiga. Sigue, me parece todo muy marginal esto. Sigue, los patines, todo con la pata, Iván Nadal, 12 mil pesos. Poco uso. Calzo lo mismo, 39. Mat confunda para el yoga. Chicos, el mat no lo compren de verdad porque el mat tenés que desinfectarlo. 10 lucas. Mirá, heladerita de cerveza. No. A esa me gusta. Esa es la de... Te sale más barata comprar en el costo. Te voy a sacar la marca. Sin cerveza. No, esto me mata esto. Eso se lo regalaron. El perchero. ¿Por qué se colgan las escobas, todo eso? Flores. ¿El escobero? Está vendiendo algo que les sirvió por caras. No, 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 un pertero. Es muy carera encima. No, chico, nunca un perchero que me da lo que encima... Pero aparte el mal gusto. Para mí lo peor es el mal gusto. ¿Qué es esto? Es un chaleco regulable. Es un chaleco para entrenar, debe ser. Ah, para... Matines peces, seguramente. Sí, porque a veces, mira, arriba... Combo gym, combo gym, ese. Ah, combo gym. Claro. Ella entrena crossfit. Bueno, el longboard, 12 mil pesos. Mirá, te lo muestra. Acá un combo gym que sigue. ¿Qué combo gym que sigue? Sí. Bueno, acertículos, soga, pelota, covillera. La patineta. La verdad que Iván Nadal es la careta. Esto combo gym también no sé qué saca. Esto es un mat, ¿no? La de yoga. Este es el mat, el combo gym. Y lo peor de todo es que Iván Nadal pone como contacto, no se pone ella. Pone a la misma... A la pobre... A la misma que le truncó... Cuando digo toco, perdón. Juntemos entre el país. Que se vaya. La acompañamos. Pero vamos a decirle llevarle plata a los piletones. Que hayas de comer a esta para que se vaya. Que no sigas a la única. Tira mensaje.